Muy buenas, aquí Cabolo. Hoy os voy a enseñar cómo sacar los amorfos, para qué sirven y dónde podemos abrirlos, qué son los fragmentos de vacío o grietas, qué son los reactores y obviamente las misiones de reconocimiento. Necesitaremos a Sharen, así que la tendréis que sacar, porque es la única que se puede hacer INVI y recolectar esto. Es un vídeo importante, así que si te gusta, déjate un like, y si no, no pasa nada. Sígueme, para más contenido. Seguramente esto ya lo sepa, pero quiero dejar esto claro. Si le damos al like, tendremos aquí una pestaña de consumibles, y tendremos materiales amorfos. Estos materiales los habréis visto seguramente jugando, y muchos de ellos sirven para abrir cosas. Hay gente que tiene dudas, porque cuando habla con Seneca y se pone a hacer un boss, muchas veces lo termina y la orbe que sale no le tira nada. Y es que los bosses están hechos para farmear materiales, para farmear sets y para farmear estos amorfos. Aunque estos amorfos no te los tira el boss, los tenemos que sacar fuera de aquí. Y aquí es donde la gente tiene dudas. Cada vez que nosotros queramos farmear algo, saldrá dentro de un tipo de amorfo. Y cada amorfo tendrá su propio punto de apertura. Y hay diferentes. De hecho, hay dos formas de abrirlos, y os voy a explicar cómo. En primer lugar, encontraremos los que hemos nombrado anteriormente. En los jefes en normal, si le clicáis, veréis que pone amorfo 2, 3, 4, 5, y en este caso la bunny. Si clicamos aquí será 9, 10, 11, 12. Y cuando pasemos al modo difícil tendremos 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69. Si os dais cuenta, van de forma progresiva. Pero hay unos cuantos que no están metidos dentro de los jefes. Y la pregunta de muchos es, ¿y dónde se encuentran? Pues le daremos a la G, abriremos el mapa, y en cualquier tipo de mapa, por ejemplo en Erdermo, habrán como unas cositas que están por el mundo. Seguramente os habéis hecho ya el mapa, ¿no? Esto sería el TP, estos serían los eventos iniciales, estos serían los TPs más pequeños que podemos encontrar en el mundo para no tener que pegar los pateos largos. Estos se tratan de eventos de misión de reconocimiento de zona, que ahora entenderéis por qué estoy llevando a Sharen. Y una de las cosas más importantes del juego son los fragmentos de vacío. Y obviamente los reactores de fusión, que es donde abriremos los amorfos que no podemos abrir en los jefes de mundo. Antes de nada, aclararos que podéis ver dónde se abre cada uno de los amorfos que tenéis. Simplemente en el listado que tenéis aquí, pasáis el ratón por encima, y aquí pondrá material de amorfo 61. Y abajo tenemos toda la información. Con la F veríamos quién lo tira, que es en esta misión de reconocimiento en Erdermo. Estas botellitas, si no se ha caído ninguna, lo que hacen es que, según lo que le vayamos a meter, aumente un poco el drop. Es decir, nos aumente lo más bajo en 5%, 6%. De hecho, aquí lo podéis ver. Si le damos a la K, simulamos de meterle esa botella. Y aumenta el plano del activador aum 10 y el código de Ultimate Leepic aum 16, bajando así los dos que son más altos para darle prioridad a los más bajos. Estas botellitas también tienen formas, como estáis viendo, forma 5, forma 4, forma 3. Así que no todas sirven para abrir todos los sitios. Están anidadas a cierto tipo de amorfo. Si bajáis un poquito la información, aquí pone estabilizador de formas vinculado. Es decir, que el forma 4 que tengo y el forma 5 no valdrían para aumentar la probabilidad en este. Pero lo más importante de todo es saber dónde podemos abrir cada uno de los amorfos que tenemos. Y eso lo haremos con la L. Le clicaremos encima y fíjate que nos dice que la visión vinculada es el yermo. Difícil. Reactor de fusión del abismo. El derrumbe. Así que nosotros lo que haremos será darle la G. Buscar en el yermo. Esa misión de ese reactor. En este caso, es este de aquí. Reactor de fusión del vacío. El derrumbe. En el yermo. Ojo porque deberemos de cambiar entre normal y difícil. Según aplique. Y entonces tendríamos que venir aquí a abrir ese amorfo. Pero claro, también tenemos un problema. Ahora lo enseño. Cuando ya tengamos el reactor donde tenemos que abrir y también el amorfo que necesitamos para abrirlo, entonces le daremos una visita. Una vez en el reactor, nos acercaremos. Y este nos pedirá fragmentos del vacío. Fijaros, ahí pone que necesitamos de monómero del vacío 38 y de polímero del vacío 7. Normalmente se pueden farmear por las zonas. Así que lo que tenemos que hacer es chequear dentro de las misiones del vacío los fragmentos del vacío que necesitamos. Simplemente roleamos hacia abajo. De aquí vemos que nos dan 11 de monómero del vacío y 4 de polímero del vacío. Así que me vuelvo a acercar aquí. Y como veis, me dan más monómero que polímero haciendo esa misión. Por ende, debería estar haciendo esa misión para poder abrir aquí. Más o menos necesito hacer 4 veces esa misión para hacerlo. Así que vamos a hacer esa misión y veis cómo es. Algunos de vosotros seguramente hayáis encontrado estos tipos de piedras. Y realmente aún no sabéis cómo activarlas, ¿verdad? Le daremos a la M y miraremos el tipo de reactor. ¿Veis ahí abajo que pone eléctrico destructible solo por habilidad? Eso significa que necesitaremos un descendant eléctrico para poder habilitarlo. Esto varía en función del que vayamos farmeando. Aquí tenemos uno de fuego. Aquí tenemos otro de eléctrico. Y aquí tenemos uno de frío. Si quisiésemos abrir este eléctrico, necesitaríamos llevar a Bunny o a Sharen. También si quisiésemos el de frío a Biesa. Y el de fuego a Isemio, al Epic o Blair. También hay algunos que son sin atributo. Así que también tenemos héroes que son sin atributo. Y también de veneno, tóxico. Así que farmear y sacaros descendant uno de cada tipo para poder hacer estas cosas. Aunque vayáis en grupo, si queréis el loot de esto, necesitaréis estar con el elemento en cuestión. Si no, no os lo dará. Estos eventos se pueden utilizar para subir de nivel. Se sube y mucho. Pero como he dicho antes, lo que necesitaremos será encontrar el evento que más materiales nos dé para lo que nosotros buscamos. En este caso, por 11 de monómero del vacío, por 4 de polímero del vacío. Y para abrir este necesitamos monómeros 38, polímeros 7. Así que tenemos un ratio equivalente. Estos eventos se activarán por habilidades. Le daremos a 1 y se activará. Los eventos costan de 2 oleadas. Y tendremos cada vez que terminemos una oleada que marca arriba, volver a tirarle una habilidad a la grieta del vacío. Esto lo podéis hacer solo o con grupo, pero tened cuidado. Los fragmentos que farméis aquí, si vais en grupo, cuando los uséis en el reactor, se les consumirá a toda la party. Así que solo permanecer en el grupo para abrir esto cuando tengáis las pelotas para hacerlo. Es decir, los amorfos. Le daremos el último golpe y lo terminaremos. Y aquí tendremos nuestra recompensa. Podremos revisar los que tenemos aquí en Consumibles, en Otros. Y podremos ver los que vamos consiguiendo de cada uno. Una vez hayamos farmeado todos los materiales, vendremos al reactor. Y entonces ahora nos lo dejará abrir. Abriremos y saldrán dos jefes. Una vez matemos al segundo jefe, tendremos aquí un loot. Y luego nos saldrá la orbe que nos sale también en los jefes. Aquí podremos usar el dispositivo y podremos abrir según que amorfo. Como nosotros teníamos guardados estos de aquí, pues los podemos abrir. En este caso es el del Ultimate Lepic y también el del Ultimate Glade. Así que vamos a tirar por este. Una vez obtengamos nuestra recompensa, deberíamos volver a farmear los materiales, abrir y volver a abrir esta orbe. Una vez entendido eso, hay algunos, si no todos los amorfos que son raros, los podremos obtener como recompensa adicional por infiltración exitosa en las misiones de reconocimiento de zona. Antes de nada os voy a explicar un truquito. Lo tendremos que hacer desde Albion, así que estéis donde estéis, tirad para Albion. Y cuando con la J en Información de Acceso, en qué misión de reconocimiento poder farmear lo que nosotros queremos, sería el caso este, lo que tendremos que hacer es seleccionar a nuestra Sharen. Y si no la tenéis, sacarla. Es muy importante. De los personajes más importantes que vais a sacar. Aquí nos selecciona qué es en este punto y qué es en difícil. ¿Veis esto de público? Darle clic aquí antes de ir. Y lo pasaréis a privado. Esto hará que solo vosotros utilicéis ciertos layers. Así lo vamos a poder reiniciar las veces que queramos. Una vez aquí y con Sharen, lo que vamos a hacer es mirar si esto está activo. Como no tiene CD, vamos a hacerlo. Os doy un pequeño tip. Cuando montéis a Sharen, aunque sea simplemente para farmear esto, en módulo descendiente lo más importante es que le metáis esto, extensión de habilidad, porque va a hacer que dure 3,5 segundos más nuestro invisible. Y lo vamos a necesitar. Y ahora veréis por qué. Nos acercaremos a esta zona de aquí. Y tendremos que hacer un mini-evento sin que nos detecten. Es como romperlos, pero sin romperlos. Aquí le daremos a Invi para que no nos vean. Y en este momento empezaremos el evento. Usaremos el primer dispositivo. El segundo dispositivo. Y el tercer dispositivo. Saldrá el jefe, lo stunearemos con la V. Y lo mataremos. Una vez muerto, tendremos la recompensa extra de la que estábamos hablando. Recordad que esto no es un 100%. En el amorfo 60 es un 25, que sería sin hacer la infiltración exitosa. Y el 61, que por ejemplo es para buscar al epic, es de un 5 a un 25%, al igual que la forma. Así que tendréis que repetirlo más veces. Por ende, echaremos TP a otro sitio fuera del derrumbe. Por ejemplo, en la reserva. Una vez en la reserva, volveremos otra vez a este TP de aquí. El que está al lado de la zona de reconocimiento. Y como podéis ver, está totalmente reseteado. Así que lo podremos volver a hacer. Y repetir esto las veces que necesitéis para tener los amorfos que estéis buscando. Yo recomiendo farmear entre 5 y 10 y luego ir a farmear los fragmentos para poder abrir el reactor en cuestión. Y así sería como se hace. Si te gusta el vídeo dale like y sígueme para más contenido.